Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de lunes 25 de febrero. Entra en vigor la jurisprudencia por la cual desde hoy todos los jueces federales del país están obligados a amparar a todos aquellos que soliciten una autorización para la producción, traslado y consumo personal con fines lúdicos de la marihuana, no para comerciarla. El presidente López Obrador confirma que ganó el sí para el funcionamiento de la termoeléctrica La Huesca allá en Cuautla, Morelos, que votaron a favor 43 mil personas. Dijo que se trata de una planta terminada de 25 mil millones de pesos que no podía permitir que se convirtiera en chatarra. O sea, el mensaje era que sí. El mando frente de los pueblos en defensa de la tierra que se opone al proyecto desconoce los resultados de la consulta. Se seguirá oponiendo. Se dispensan los trámites para aprobar el pasado mañana, jueves, perdón, el jueves, las reformas constitucionales aprobadas en el Senado para crear la Guardia Nacional Civil. La coordinadora se instala en campamento de tres días frente a la Cámara de Diputados en San Lázaro en contra de la reforma educativa. Van ya 132 muertos por la tragedia de Tlahuelilpan en el estado de Hidalgo. Intensa movilización en el centro de San Juan del Río, en Querétaro, por la fuga de gasolina de un conducto de Pemex. La economía mexicana creció el año pasado 2%, el nivel más bajo desde 2013, que creció el 1.6%. José Antonio Mil se integra como director no ejecutivo, independiente del Consejo de Administración del Grupo Británico HSBC. El gobierno federal confirma que abre nuevamente la convocatoria para asignar subsidios a refugios de mujeres y niñas y niños víctimas de la violencia extrema que había suspendido. Cierran el Puente Internacional 1 de Nuevo Laredo porque migrantes centroamericanos quisieron dar portazo y entrar a Estados Unidos por el carril de los vehículos. Investigan el asesinato a tiros de siete personas en un bar de Yautepec, en Morelos. También se investiga el asesinato en Culiacán del hermano del narcotraficante Dazmosa López, alias el licenciado, sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos y quien fue testigo del proceso de Joaquín Guzmán Loera. Mataron a su hermano en Culiacán a tiros. El juez encargado de este juicio da un mes a su defensa, la defensa del narcotraficante, para reunir los elementos a fin de reponer o no el proceso. El vicepresidente de Estados Unidos, y ojo con esto, Mike Pence llama a México, llama al presidente López Obrador a reconocer al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Eso no lo puede hacer el presidente de México por mandato constitucional. Trump insiste en que haya estado de emergencia en la frontera y que se está construyendo el muro. Siguen los festejos por los tres Óscares que ganó Alfonso Guarón con su Roma. En este momento el dólar interbancario se vende en 19.14 y en Ventanillas en 19.38. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es lopezdóriga.com y usted está informado. Gracias.